saludos mis amigos de tierra biker méxico el día de hoy vamos a hacer un viaje a villa del carbón estamos partiendo desde nicolás romero como podrán ver pues vamos acompañando desde la hermosísima jamaica green y de gris bien entonces amigos les pido que nos acompañen en este viaje en donde estaremos hablando un poco pues de la moto y lo que es viajar a villa del carbón por lo que se conoce la vía corta a morelia en este caso les quiero pedir también se pueden suscribir al canal y compartir este vídeo si este es que es de su agrado no entonces nos vamos a viajar a rodar en esta hermosa moto banda y así es que les pido que me acompañen por favor vamos ahora les comento mis amigos que esta carretera tiene unas curvitas no como si fueras a valle de bravo pero si tiene unas buenas curvitas es digo ahorita nos vamos a ir tranquilones porque no hemos calentado llanta traemos buena llanta pero si es una llanta que necesita calentar un poco antes de que empieces a tumbar no además yo no soy un piloto que tombe mucho he de reconocerlo aunque esta hermosa moto te invita a acostarte a tumbar la moto pues vamos a empezar a entrar en materia lo que es viajar en carretera en esta bella moto una ninja 400 de 300 99 centímetros cúbicos la verdad es que tiene un buen torque pero el motor que se nota en las altas no tanto en las revoluciones bajas no es muy cómoda tengo que aceptarlo aunque si es una moto más cómoda que las demás deportivas por ejemplo en comparación con la con la r3 si se nota una una diferencia en la posición y en el manejo este siendo más cómodo este en la ninja 400 pero aún así si es pesado en las muñecas sobre todo si vienes de pues una naked o de una motocicleta que no es este deportiva créeme lo que si vas a sentir una diferencia en cuanto al a la posición lo primero en donde lo vas a sentir es en las muñecas no es ahí donde vas a te vas a dar cuenta que la posición pues cambia radicalmente y que no es como en las otras motocicletas de ahí pues la posición de las piernas y es un poco atrasada ustedes ya lo deben de saber no tener bien ubicado este pero al final se aguanta es como una hora y media andando en la moto después de una hora y media si necesitas parte a descansar ahorita vamos a ver cuántos cuando vamos a necesitar descansar nosotros esta moto es extremadamente silenciosa amigos muy muy silenciosa por lo que tal vez no alcancen a escuchar su escape o el sonido del motor en esta grabación y si eso pasa es no es porque yo lo quiera sino porque si necesitamos cambiar como a un un escape como dicen nuestros hermanos colombianos a un exhausto el cual tenga pues mayor ruido genere mayor ruido porque si en verdad que es bastante silenciosa la moto es algo que a mí no me termina de convencer mucho porque si pienso que en ciudad necesitas que la motocicleta pues sea un poco un poquito ruidosa no y estira, 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 estira y estira este motor es una belleza, es una belleza andar sobre esta Ninja 400 bueno mi Jamaica Green porque el motor estira como no tiene ni idea bueno si tienen ni idea porque lo acaban de ver no jaja así que también aprovecho para mandar un afectuoso saludo a mis amigos y suscriptores, compadres, amigos de Argentina, Chile, España también nos ven en Uruguay, Colombia, a todos y cada uno de ellos un afectuoso saludo de parte del JAX de Jamaica Green que estamos viajando a vía del carbón y también está bien y le quiero dar y mandar un afectuoso saludo a nuestro amigo Jotter Review el cual pues nos ha apoyado mucho mucho en este canal este y del cual pues algún día esperemos ser tan bueno como él porque en verdad que es una persona que sabe mucho mucho de motos también le quiero mandar un saludo a nuestros amigos de El Poder de Tus Ruedas mi amigo Jonathan, como no sin él también este canal no podría estar creciendo una persona que estimo mucho, un gran amigo a mi amigo Robertico, claro que sí y bueno, ya subo buenos saludos porque hasta parecemos sonideros y mandamos un saludo, ludo, ludo, ludo para todos wow y para los rebases tenemos potencia de sobra, de sobra amigos solamente que sí hay que tratar de ir en las altas revoluciones y aquí hay que tener cuidado porque te encuentras con cada topecito y si no lo calculas bien como esta moto es bajita si pegas miren esta belleza wow nos encontramos dos ninja y más ninjas amigos esto es una belleza ver estas bellezas andar por acá nos hace falta nuestro exhausto amigos estira, 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 estira este motor, estira y que tal los rebases amigos una chulada una chulada para rebasar una chulada en serio y como no emocionarse después de ver tan bellísimas motos oh no un firulais muerto eso es súper peligroso amigos deben de tener mucho cuidado ya tuvimos la mala experiencia de pisar uno y en este caso es súper resbaloso la sangre es muy muy resbalosa si les digo que tengan cuidado este cuate ni siquiera prende las intermitentes para frenar es a lo que me refiero hermanos si no tenemos cuidado en estas situaciones podemos terminar mal en un accidente eso no lo hagan eso me desquicia a ver que venga una familia completa en una motocicleta porque cuál es la necesidad de exponer a tu hijo a tu hija este sin casco a que le pase algo aquí ya se siente el cambio de temperatura y me doy cuenta en mis pantalones porque no son de qué hablar y si ya se siente el cambio de de temperatura amigos lo que les digo los rebases en esta moto son una maravilla este paisaje vale la pena es algo hermoso miren el rebase que está haciendo y se tuvo que meter otra vez es lo que les menciono que debemos de tener mucho mucho cuidado en este tipo de situaciones porque porque estuvimos casi a punto de presenciar un fuerte accidente solo porque el trailer quería rebasar y en esta zona no se debe de rebasar amigos no lo debemos de hacer micheladas aquí ya vamos a encontrar unas curvas más cerraditas bueno aquí tenemos esta recta y después de esta recta vamos a encontrar unas curvas ya más cerradas wow la verdad es que una vista impresionante los árboles todo otra ruta que pueden tomar es por San Pedro pero van a tener que pasar por el centro del pueblo de San Pedro de Nicolás Romero y no se los recomiendo amigos porque van a encontrar mucho tráfico mucho tráfico de ahí en fuera desconozco si hay alguna otra ruta de entrada yo quiero pensar que sí allá vamos a entrar a esta zona de curvas amigos la cual en lluvia sí les sí les recomiendo que si vienen para acá cuando está lloviendo si extremen precauciones porque si está algo resbaloso el asfalto y aparte lo que les comento está muy muy descuidado la verdad es que hay muchos baches si de hecho nuestro amigo de la camioneta no les entra como con mucha confianza por lo mismo y aquí ya hubo una situación con el trailer al parecer el trailer no da la vuelta si no parece ser que no da la vuelta le estamos haciendo señas al de atrás porque es necesario echarnos de reversa hoy es lo que les les menciono mis amigos compañeros y compadres hay que tener mucho cuidado aquí en esta carretera digo está muy divertida pero si hay que tener algo de cuidado por estas situaciones nuestro amigo del Zuru que va adelante de nosotros la pudo haber pasado muy mal porque el trailer le cerró con la caja le cerraba el paso estas estas curvas ni en mi sano jajaja hay mi risa toda fingida no dicen que se dice que mientes para convivir no muy buena curva pero si hay que agarrarla con precaución muchos me van a decir ay es que manejas como nenita tal vez no es eso amigos realmente me gusta la motocicleta me gusta la velocidad pero si considero que es una responsabilidad y más si traes a otra persona contigo que es algo que debemos de aprender a controlar porque he visto muchos videos y no solo videos he visto accidentes de motociclistas que piensan que la carretera es un circuito y no lo es si quieren irse a dar una vuelta en el circuito perfecto pero no lo hagan en la carretera porque lamentablemente se exponen a otras personas regularmente y digo si en el accidente nada más te matas tú pues que bien pero desgraciadamente luego causas el accidente de otras personas que no tienen absolutamente nada que ver y pues es una pena la verdad y ya vamos a salir y a la derecha está la entrada a Villa del Carmon acá atrás está la presa no me acuerdo como se llama presa Tachimai creo o tiene otro nombre esa presa está muy bonita también se las recomiendo de hecho no si no me equivoco creo que esta es la entrada a la presa como les digo está bastante bien el camino entretenido este muchos vienen para acá muchos van a Tres Marías yo les recomiendo que vayan a donde ustedes gusten solamente háganlo con cuidado y los que no han venido por acá pues dense el gusto de venir de conocer les aseguro que les va les va a gustar bastante así también amigos pues les pedimos que se suscriban al canal si este video es de su agrado pues que lo compartan que en este caso pues nos den sus comentarios y podamos ver la oportunidad la facilidad de cumplir alguna petición de ustedes y pues hemos llegado a Villa del Carbón amigos muy bien amigos y ya encontramos donde comer este un mercadito que está muy acogedor atrás de la iglesia es que los invitamos no hay mucha gente así es que por favor vengan este la verdad es que me acaban de regalar una prueba de una barrojura que está exquisita así es que ahorita les daremos una imagen de lo que es el mercado para que puedan darse una idea a donde pueden venir a comer aquí en Villa del Carbón amigos y vean el manjar que nos acaban de traer tres taquitos campechanitos con nuestro consomé aquí tenemos a la hermosísima Cris que se está deleitando con la comida y pues amigos no hay de otra más que empezar a darle así es que vamos a darle con los sagrados alimentos y en breve estaremos con ustedes porque cuando como no conozco muy bien amigos pues hemos terminado de comer de tomar nuestros sagrados alimentos en este mercado que la verdad es que comimos muy rico les digo no hay mucha gente por lo que les voy a regalar unas tomas de lo que ustedes van a ver barbacoa la barbacoa está muy buena puesto de zapatos de hecho aquí en este mercado el domingo por lo regular venden lo que son este productos orgánicos también un tip que les puedo dar es que aquí van a conseguir lo que es la nuez muy 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 barata así es como se ve el mercado ahí se encuentra en este pasaje tranguis orgánico vía del carbón ahorita no hay mucha gente he venido en otras fechas miren este jardín está espectacular he venido en otras fechas y hemos encontrado bastante gente un buen ambiente mucho que disfrutar y bueno ahorita vamos caminando directamente hacia el centro este vamos por unas miches pero yo creo que primero vamos a esperar a que se nos baje un poco la comida yo digo que este si es un pueblo mágico la verdad es que veanlo está espectacular este es el centro vamos caminando hacia el kiosco estoy grabando con el celular porque ya se me acabó la batería de mi GoPro pero miren qué bonito qué pintoresco esto se ve muy 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 colonial y déjenme decirles que aquí hay varias atracciones donde pueden ir la verdad es que si hay lugares como para ir a turistear no las conozco pero los vamos a ir conociendo poco a poco no el día de hoy verdad pero mi intención es conocer la Villa del Carbón una toma del kiosco muy bonito ahorita entraremos a él y pues ya saben a dónde nos dirigimos amigos serían mentirosos si les digo que no esta es la casa de la cultura por aquí también les voy a contar que venden unos como curados como rompope de sabor buenísimo qué digo buenísimo excelente vamos a ir allá al portal chelero donde esperamos que tengan baño y acá adelante todo eso que ustedes ven allá son tiendas donde venden chamarras de piel de hecho todas varias calles de aquí venden artículos de piel amigos bastante coquete el lugar ¿no? ahí tenemos la tienda de rompope que les digo se llama real de Villa y tienen rompopes de todos los sabores colores habidos y por haber se los recomiendo mucho está muy rico aquí seguimos caminando por Villa viendo que pues si está muy tranquilo por esto del semáforo rojo la verdad que es entendible pero bueno he venido en otras ocasiones y se ve muchísimo más más colorido el asunto estamos tratando de ver dónde estacionarnos ya vimos el portal chelero si no me equivoco acá adelante también hay un lugar donde venden cervezas caminemos amor sigamos buscando las tiendas de piel está sonando un teléfono pero creo que no es el de nosotros aquí son más tiendas de piel en esta calle que está hacia allá van a encontrar muchas tiendas de piel que encuentran piel de buena calidad muy padre a mí lo personal me agrada mucho y pues esto es el centro de Villa del Carbón ahí tenemos la iglesia ya hay una mezcalería miren ese era el lugar que les decía nada más que aquí hay un problema a mí no me gusta el mezcal entonces tendré que parar en las cervezas hasta tenemos un gimnasio y está la mezcalería pero les digo que a mí no me gusta el mezcal digo yo creo que venden cerveza pero sería medio lógico entrar a tomar cerveza o el mezcal una mezcalería y listo amigos espero que este video sea de su agrado muy bien mis amigos de Tierra Biker México pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro video espero que lo que hayan visto de Villa del Carbón haya sido de su agrado digo no fue mucho porque pues la verdad es que hay que venir con un poquito más de tiempo lo que sí les puedo decir es que es un lugar el cual les recomiendo para que puedan visitar entonces espero que haya sido de su agrado este video les pido que se suscriban al canal lo compartan si es que es de su agrado dense la vuelta por acá la verdad es que la carretera es bastante agradable pues bueno esto sería todo por parte de nosotros mi nombre es el Jax nos acompaña en este en este viaje por breves instancias nuestra hermosísima Chris mi moto es Jamaica Green esta es Sierra Biker México y como dicen por ahí cuida tu moto respeta tu moto perdón y tu moto te respetará a ti así es que amigos hasta luego cuídense bye chau 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 Chau.